Te castigaron por malo Porque defiendo lo mío Soy un hombre que piensa grande Yo se trabaja desde que era niño Mi libertad vale oro Por eso no ser pecate Ahora me van achacando Todos los destrozos que los perros hacen Yo me dono gran cerebro Y yo lo he desarrollado No tengo ningún diploma Yo no soy doctor No estoy ni abogado Pero hoy me siento orgulloso De ser lo que soy Hasta donde he llegado Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero para mí ser enemigo Yo soy el terror También para el gobierno Dicen que van a agarrarme Miren Miren como estoy temblando Miren como estoy Miren como estoy Miren como estoy Miren como estoy Miren como estoy